Música Bueno, nervios, tensión, después de esta victoria del Rayo Vallecano Jovenil A contra el Unido de Arbe por 1-0, estamos con Luis Aguado, uno de sus protagonistas victoria importantísima Luis, lo estábamos hablando antes que ha costado mucho pero al final tres puntitos para la saca Sí, eso es lo importante, los tres puntos para conseguir ahí a la lucha y nada, ya sabíamos lo que nos esperaba, el Adarbe tenía sus armas y nosotros las nuestras y al final nos ha salido bien Digamos que no ha sido vuestro mejor partido en cuanto a ataque pero al final se han sacado los tres puntos, que era lo que importaba Sí, eso es lo importante, como dice el entrenador, si tienes la portería a cero ya con tener una ocasión, meter una, ya ganas, ya tienes los tres puntos y eso es lo importante Os quedaban cuatro finales, no sé si os ha afectado, si estáis más nerviosos ya que se acerca el final de temporada, quedan cuatro partidos, ahora ya quedan tres y no sé cómo estáis en el vestuario Nada, en el vestuario está bien, sabemos ya el objetivo, ya sabemos que está complicado pero bueno, asumirlo con toda responsabilidad y darlo todo ¿Se habla en el vestuario, antes de los partidos, en el descanso, que ya lo veis cerca, que lo veis posible? No, antes del partido no, en los entrenamientos ya sí nos vamos mentalizando de que ya puede ser posible, que podemos ir a la Copa del Rey ya, estamos clasificados La Copa de Campeones todavía es posible y sí, no, pero antes de los partidos nada Ahora lo veis con Casarruvuelos, no sé si puede ser un partido de trampa porque después viene aquí el Real Madrid, lo vais a recibir seguramente como líder si ganáis en Casarruvuelos pero no sé si lo consideras como partido de trampa, que no cabe la relajación, ¿no? No, 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 ahora ya solo quedan tres finales, allí el Casarruvuelos es un equipo muy difícil está jugando todo ahora y ahora lo importante es el Casarruvuelos, ya vendrá lo siguiente ya Te voy a preguntar por el aspecto personal, empezaste con el B pero estás subiendo mucho con el A al final estás casi como un jugador más aquí, no sé cómo estás viviendo esta temporada para ti Sí, muy feliz de poder contar con minutos, al principio sí, tenía más minutos en el B pero ahora ya estoy jugando bien, tiene un buen nivel a mí, según yo y bueno, pues eso, ahora seguir manteniendo el nivel para poder darlo todo ¿Y qué esperas, no, de estos últimos tres partidos? ¿Qué esperas a nivel personal y a nivel del equipo? ¿Qué es lo que buscarías en estos últimos tres partidos? Yo lo que buscaría sería lo mejor para el equipo, conseguir los nueve puntos, clasificarnos para Copa Campeones y ya, lo que venga ya, bienvenido sea Muchas gracias Luis Gracias